Ahora sí, de verdad, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer y que nos sigamos viendo otros 20 años si no es en los escenarios, en los bares o en las calles porque como ya dijeron los de Alcometas, nunca nos podrán parar. Muchísimas gracias, de verdad, un placer, gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo dice? Nunca es tarde, siempre que presumen de progresar Su egoísmo y su cinismo nunca podrán convencernos Somos como el lazo cristalina de los ríos Puta madre Nunca es tarde para escapar de las redes que tejiendo están Los de siempre que presumen de progresar Su egoísmo y su cinismo nunca podrán convencernos de ese caciquismo permanente Somos como el agua cristalina De los ríos cruyendo por montañas bajo el mar Nunca nos podrán parar Aunque muchas trabas haya que esquivar Nunca nos podrán parar Aunque muchas trabas haya que esquivar Nunca has observado lo que pasa cuando intentas Desviar las corrientes de su cáncer Desviar las corrientes de su cáncer Nunca nos podrán parar Aunque muchas trabas haya que esquivar Nunca nos podrán parar Aunque muchas trabas haya que esquivar Ahá, 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 ahá Somos como el agua cristalina de los ríos, huyendo por montañas, paz y mar. Somos como el agua cristalina de los ríos, huyendo por montañas, paz y mar. Somos como el agua cristalina de los ríos, huyendo por montañas, paz y mar. Somos como el agua cristalina de los ríos, huyendo por montañas, paz y mar. Muchas gracias Peña, hasta siempre. Ya nos podrán parar, aunque muchas trabas haya que esquivar. Nunca nos podrán parar, aunque gobierne el partido popular. Y el PSOE, y la madre, que nos va a dar. El PSOE, y la madre, que nos va a dar. El PSOE, y la madre, que nos va a dar. El PSOE, y la madre, que nos va a dar. El PSOE, y la madre, que nos va a dar. El PSOE, y la madre, que nos va a dar. El PSOE, y la madre, que nos va a dar.